Esta mañana el gobierno municipal celebró el Día de la Marina, por lo que el alcalde municipal, el ingeniero Alfonso Sánchez Garza, pues agradece y más que nada la labor a todos y cada uno de estos elementos. Bueno, la verdad muy contento de tener la oportunidad de acompañarlos en un día tan importante para los marinos, el Día de la Marina, y de haber tenido la oportunidad de haber salido a rendir una ofrenda a los marinos caídos. Yo creo que es importante reconocer la labor que desarrollan en Matamoros y sobre todo de aquellos marinos que cayeron en cumplimiento de su labor. Es digno reconocerlos y rendirles honores a todos esos marinos que cumpliendo con su trabajo, pues murieron, ¿verdad? Entonces el día de hoy la verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de estar conviviendo, compartiendo con los marinos este día tan importante para ellos. Hemos estado en constante contacto tanto con el contralmirante como con el general y la verdad mi respeto, reconocimiento para el apoyo que hemos recibido de parte de ambos. Siempre que los hemos invitado a participar con nosotros, siempre que les hemos pedido el apoyo, nos han brindado todo el apoyo para garantizar y mantener la seguridad de las familias de Matamoros. No, ha sido en lo general realmente, bueno, en su momento cuando tuvimos por ejemplo el evento de la playa en Semana Santa, les solicitamos el apoyo y bueno, como ustedes pudieron constatarlo, contamos en todo momento con el apoyo de la marina para poder garantizar la seguridad de las familias de Matamoros que acudían a la playa. Cuando tuvimos también las fiestas mexicanas solicitamos también el apoyo de ellos, siempre hemos contado con el apoyo decidido de la Secretaría de Marina.